¡Qué lindo es verlos juntos de nuevo! ¡Esa nena tiene sabor y él es mi ídolo! Ellos eran los campeones y hoy están dispuestos a recuperarlos. ¡Vaya equipo el que tenemos hoy dentro de esta confrontación! Porque llega una pareja favorita de todo el público. Y además cerraron el año de manera estupenda. Y quieren seguir con esta inercia en el principio de Nacemos para Luchar. Con ustedes, hoy, más unidos que nunca, llega el equipo fantástico. En primera instancia, ¡dale fuego, boy! ¡El niño hamburguesa! Y acompañado por el movimiento más sabroso arriba del cuadrilátero, ¡aquí está Big Mami! En nuestro primer encuentro, teniendo como referi especial y arrancando de la mejor manera este 2020, le damos la bienvenida a la autoridad de AAA con ustedes, Raúl Copete Salazar. ¡Nuestra siguiente lucha será por el campeonato de parejas mixtas AAA! ¡Presentamos a la primera pareja integrada por Keira y Ares! La segunda pareja, ¡Dinastía y Vanila! La tercera pareja, ¡Big Mami y niño hamburguesa! Y los actuales campeones, ¡Lady Maravilla y Villano Tercero Junior! ¡Junior! ¡Vamos, Keira! ¡Y es oficial! Los títulos de pareja mixta estarán en juego Arrancando con la primera del año Esto es, nacemos para luchar Díbelo Guillén Los cinturones más antiguos son los que están en disputa en este momento en todo AAA Y de inmediato hay cosas que no se olvidan, Hugo Y van ahí Lady Maravilla Y también las patadas de Ares para mandar hacia afuera la cualidad de la Big Mami Ahí está, suplex tremendo de la boricua sobre Lady Maravilla Nos quedan cuatro gladiadores dentro Cada uno representante de distintos equipos Y entre todos se quieren lanzar sobre el niño hamburguesa Falló las patadas voladoras, mi ídolo Se crecen los rudos, echándole ganas Así la rudeza que está arriba del encordado y van todos sobre el niño hamburguesa Después de la manera, creo que todavía seguimos celebrando como finalizó Guerra de Titanes, Hugo Y la manera como ahora va a que ir a las patadas Oye, le descargó toda la furia La mujer que nunca perdió el título, pero no es campeona Hoy ahora doble lazo al cuello con toda la potencia por parte del villano Tercero Junior Gracias por acompañarnos, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén con muchísimo gusto Desde la Ciudad de México Lo aplazó Lo hizo hamburguesa a un taquito de camino Y allá va sobre la esquina y ya estaba Vanila Esta fashionista que hoy está buscando convertirse en monarca, pero ya está atrapada Cometió un error ¡Vanila! Y allá va Keira, justo la pierda al apoyo Pero pero perdió el balance, le cayó encima El golpe fue fortísimo sobre Vanila Remata Keira que quiere un título Mortal hacia atrás Puede ser la victoria desde temprano Pero ahí está el villano Tercero Junior y cuidado Oh no, aquí no se perdona a nadie Oh, qué quebradora Fue con la punta de la rodilla la quebradora Brutal, brutal La potencia que llegó con todo Ouch, partieron en dos al villano Tercero Junior Ese es Big Mami Big Mami, Big Lanza ¿De qué forma partido en dos? Y va hacia afuera del encordado del villano Tercero Junior Las patadas hasta donde elevó Las patadas fueron directas al rostro por parte de Strange Style De Ares, y ahora en este duel en contra del Tornado de Tulancingo Pero también es Lenny Maravilla quien está dentro Viene Y se desliza, nadie en casa Falla el dinastía Lolo saca las cuerdas Y listo para enviar a Ares hacia el otro costado Y ahora viene atrapada Y va para el otro lado en donde está de regreso dinastía ¡Vámonos! Las tijeras y mandaron a Ares hacia el otro lado Buena patada, la barrita y ese Y los tornillos Con centón al último Y la agilidad de Lady Maravilla Pero la... Ares dice, muévete de aquí Lo señalábamos en la presentación Viene hoy A ver quién le paga esto a Lady Maravilla Y qué quebradora le acaban de dejar también a Dinastía Y la combinó con la educadora Y Lady Maravilla no se casa con nadie Ares sintió la potencia de esta mujer que viene de perder su cabellera Aquí en AAA tienes que demostrar que estás listo a luchar contra quien te aparezca en el camino Y así los castigos de Lady Maravilla expulsó a Ares Pero creo que ahora está su peor pesadilla dentro La mujer que le quitó la cabellera a Lady Maravilla Pues ahora viéndose las caras El apoyo en su mayoría es para Big Mami en este momento Toma, el cortito Guillén Ya, ya van los golpes Regresa de esta manera Ahí con los contactos Buena patada la que le está dejando en el costado a Big Mami Oye, pero todavía no vemos No se ha quitado ese gorrito que tiene en la cabeza Lady Maravilla No, no, es que se siente mal de que perdió la cabellera ella Ahora va a enviar ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Se le vio hasta los pensamientos! Pues bueno Ahí está Lady Maravilla ya Sin el gorro que había subido Al encordado se va de largo Y ahí está el movimiento Como si fuera una película de acción en este momento Nadie en casa Falla el sentón Big Mami Con todo y más Y ahora Como un parabrisa de carro Le limpia la cara A Lady Maravilla Le cayó con todo Y para allá va Big Mami Cuidado porque está subiendo A las alturas desde la segunda ¡Oh! ¡La patada de Big Mami! ¡Esto es una locura! ¡Viene! ¡Busca el conteo! Ahí está la cuenta ¡Uno! ¡Dos! ¡Por poquito! ¿Te imaginas Hugo Después de haber caído Para terminar el 2019 Y comenzar el 2020 Con un tropiezo contra Big Mami? ¡No! ¡Es una pesadilla! Ahora Haciendo el conjunto Y bien con ese impacto ¡Hiro! ¡Hiro! ¡Hiro con destroza cara! Dejaron a Keira Sobre la lona Y ahora va sobre su compañero Sobre Ares Con ese contacto Y allá va desde la segunda Mortal hacia atrás Falla Se quitó en el último instante Ares Y ahora frenando La patada sobre la boca Del estómago De Keira para Vanilla Y después que le sacó el aire ¡Ares viene y remata! Patada en el rostro Y ahora A conseguir ahí La patada sobre la boca Del estómago Y la conjunción Entre Estas dos luchadoras Y allá va el impacto Buena la manera De dejarlo sobre Sobre Vanilla Todo ese odio Por parte de Ares Pero que ingresa Ahora es Dinastía Y no hay seguridad De que los campeones Salgan de aquí Con los títulos ¡Oh! ¡Qué golpe! Y ahora la patada En seguir Y muchísima velocidad Que tienen estos retadores Y ahora ¡Oh! ¡El escorpión! ¡Esas tijeras invertidas! ¡Y cómo cae la cabeza De Dinastía! Esa es una llave Demasiado peligrosa ¡Y mira! Intercepta en el vuelo En pleno aire El villano tercero junior Los campeones De parejas mixtas Son los que se adueñan Del encordado En este momento Aquí en la ciudad de México La ley de maravilla Se ha convertido En tremenda ruda También el villano tercero junior Viene y detiene Todo lo alto ¡A que irá! ¡Papazo! Desnucadora Entre las pórpias Con madres Se van a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Las patadas! Y la caída Con esa desnucadora No hay ni compadrasco Ni ser comadre Que la salve aquí Patada a la espalda Regresando El niño hamburguesa Y también ahí está Big Mami ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado porque Allá va por el castigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entre los dos! ¡Ay! 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 ¡Tomen la placa Esos dos camiones Que arrollaron A Lady Maravilla! ¡Eso! ¡Sí fue una hamburguesa! ¡Y van por uno más! ¡Oh! ¡Cómo te salvas de eso! No quería decir esto Pero pobrecita Lady Maravilla Hacia afuera Golpeada Y el que ingresa Es el otro campeón ¡Oh! Sobre el villano Tercero Junior El impacto a la esquina Y allá va Big Mami También con ese segundo impacto ¡Oh! ¡Peligro! 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 ¡Una bala de cañón! ¡Pero fue una bala enorme! ¡Pueden llevarse el campeonato! ¡Ese centro! ¡No se va a levantar El villano Tercero Junior! ¡Uno! ¡Dos! ¡Por poquito! No se iba a levantar Después de ese contacto Pero ahí está el regreso De Lady Maravilla Para que sigan todavía Con este título Con niño hamburguesa Y Lady Mar... Mira Big Mami No salva a nadie A Lady Maravilla Pues bueno Y sigue de esta manera Y allá van Las patadas Justo a la boca del estómago ¡Giro! Sobre la esquina Nadie en casa Se le escapa Bloquea ¡Ahí está! El golpe sobre las cosquillas Y después ¡Un corta diamantes bonito! Con la cuerda superior incluida ¡Oh! ¡Oh! Seguía la amenaza Y ahora es Ares el que frena Estupendo el momento Por lo que está pasando Ares Trató de evitar las patadas No pudo niño hamburguesa ¡Oh! ¡Plancha cruzada! ¡Y atrapó! ¡Oh no! ¡A Lady Maravilla ya la tiene! Una goria especial ¡Oh! ¡Oh! ¡Crucifijo! ¡Crucifijo! Sobre la zona más fuerte De uno encordado ¡Y qué pasó en la ceja! ¡De la nada llegó! A la tercera Y qué mortal para caer Con todo sobre Ares ¡Esto es triple A! ¡Nacemos para luchar! Por eso es el tornado De Tulancingo Y ahora es Vanilla La que está tomando la distancia Y cuidado con lo que puede hacer Pasada para Big Mami Busca escalerita al cielo Para la tercera cuerda ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahí está Vanilla! ¡Wow! ¡Giro! ¡Tornillo! Pero cuidado si Vanilla se bloqueó también En esa plancha de tornillo El golpe ha sido fortísimo La caída ha llegado con todo Sobre Vanilla ¿Qué pasa aquí? Big Mami le está abriendo las cuerdas Y cuidado porque allá va el Niño Burguesa ¡En el centro del T.E.P.! ¡Allá va listo el Niño Burguesa! ¡Bum! 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 ¡Bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Súper bala de cañón que ha explotado! ¡Golzatelo! Y esto es apenas el inicio Que tenemos para todos ustedes ¡Cuidado porque ahí está Big Mami! Está llegando a la segunda cuerda ¡Lista para volar Big Mami! ¡Wow! ¡Big Mami Splash! ¡Esa es una plancha! Con el permiso de todos ¡Una planchota! Ahí está el contacto Y las dos que van a regresar Sueridi, Maravilla y Vanilla Puerto Rico y México Se enfrentan Dos luchadoras rudas Y ya la toma de esta manera ¡Cuidado porque allá va el Suerente Olímpico! ¡La cuenta! ¡Dos! Y salva Pero no salva a Vanilla Salva a su propio pellejo Porque ahí hubiera terminado la lucha Se quedó muy cerca Ahora logra romper Y le dice que no ¡Oh, oh! Esto trae viejos recuerdos Han quedado Lady Maravilla Y posiblemente ¡Oh! El beso que le da Niño Burguesa ¡Y Ares está de regreso! ¡El beso le costó! ¡Ares lo hizo pagar! ¡Viene Dinastía! Y ahí está también junto con Ares Se están subiendo a Niño Burguesa ¡Lucha por el campeonato de parejas mixtas! La cachetada en todo lo alto Y otro golpe más que se está llevando Ares Segundo impacto Allá va otro golpe Y va para abajo Ares Cuidado porque ahí está Dinastía La plancha queda atrapado ¡En las ganas de Ares! ¡Y va también! ¡Wow! Ya no había cómo poderlo levantar ¡Aguas! La cuenta en dos Y el regreso oportuno ¡Cómo le lanza! Ya lo tiene la cobertura Dinastía ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Qué oportunistas! ¡Qué oportunistas! ¡Los campeones mundiales! ¡Los campeones mundiales! ¡Los campeones mundiales! ¡Hasta los campeones mundiales! ¡Los campeones mundiales! Gracias por ver el video.